son las 1 y 30 de la mañana acabamos de llegar a la ciudad de mendoza a nuestro airbnb y para que tengan una idea nos dejaron en el aeropuerto a eso de las 2 de la tarde de panamá así que se podría decir que llevamos casi 12 horas de travesía arrancamos este vídeo es para revelar por fin dónde me encuentro después de tanto drama y tanta cosa oculta que he mencionado en el canal que he estado hablando de un viaje un viaje un viaje un viaje un viaje que iba a darse en el mes de junio bueno este es el dichoso viaje me encuentro ahorita mismo en la ciudad de mendoza en la república argentina básicamente el último país del continente americano ya en la punta sur en el cono como algunos le dicen aquí se encuentra este maravilloso y gigantesco país que vamos a ver cuánto podemos conocer en un par de días como ya les mencioné casi 12 horas de travesía si no nos ponemos a contar realmente los cambios horarios nos dejaron casi a las 2 llegamos casi a las 2 de la madrugada así que saquen sus propias conclusiones allí de todas formas un vuelo bastante largo pero realmente ha valido todo todo la pena este viaje fue un poquito diferente ya que tiffany se encontraba o mejor dicho se encuentra un poco mal de la rodilla por una lesión que tuvo y no pues no se había podido recuperar al 100% ya teníamos este viaje programado desde hace varios meses así que tuvimos que contactar a copa airlines para ver si tenían algún tipo de servicio de movilidad lo bueno es que si cuentan con ese servicio y es totalmente gratuito para el que lo necesite solamente tienes que avisar 24 horas antes que vas a requerir ese servicio de movilidad y especificar para qué pasajero es si tu reserva es de más de una persona en el caso de nosotros avisamos 24 horas antes un poquito más que tiffany iba a necesitarlo y cuando llegamos al aeropuerto hicimos el check-in de las maletas se entregaron las que iban para bodega y al cabo de unos minutos llegó una joven con la silla de ruedas para que así ella no tuviera que estar caminando tantas distancias porque realmente pues era la el último gate básicamente de la nueva terminal en ciudad de panamá realmente se portaron súper súper bien así que no tengo ninguna queja con respecto al servicio de copa airlines y que esto sea totalmente gratuito me parece brutal por favor sigan haciendo cosas así para ayudar a la gente el vuelo fue realmente lo más cansón que experimentado en los últimos años e incluso podría decirles que mucho más cansón que cualquier vuelo a europa porque a pesar que los de por ejemplo madrid es muchísimo más largo es por lo menos unas tres horas más largo realmente son aviones mucho más grandes son aviones que tienen pasillos más anchos tienen múltiples pasillos y realmente puedes desplazarte por allí sin estar pensando más de cuatro cosas este era un boeing 737 800 o sea un avión de un cuerpo no largo pero igual bastante angosto en comparación a los aviones transatlánticos un solo pasillo ese sí bien angosto y encima el vuelo tenía casi que un 70 por ciento de pasajeros de la tercera edad sé que se pueden imaginar el baño estaba siempre con fila a cada rato querían ir y bueno encima nada más había una sola comida pero bebidas ilimitadas o sea que mucha gente andaba tomando mucha soda pero bueno logramos salir con éxito de este vuelo llegamos muy bien a la ciudad de mendoza un poco después de la medianoche en lo que recogíamos las maletas y comprábamos un cargador porque no se nos ocurrió que acá había un tomacorriente diferente sinceramente yo creía que el único lugar aquí que tenía otro tomacorriente era brasil pero argentina también tiene otro así que nos tocó comprar adaptador las maletas terminar de hacer check out así que en todo ese traje pues se hicieron la una más lo que tomamos en llegar hasta acá ya se hicieron casi las dos realmente una travesía muy muy loca pero que ha valido mucho la pena el clima está espectacular o por lo menos lo digo yo siendo una persona que le encanta el frío a estas horas de la madrugada está oscilando entre 3 a 5 grados y se ha sentido maravilloso mañana vamos a ver qué nos depara creo que lo primero que haríamos sería ir a ver bodegas ya que eso es por así decirlo lo que hace más famoso a este sitio a esta ciudad pero eso se los hablaré en otro vídeo nos vemos en el próximo y no se pierdan toda esta serie de vídeos de argentina hasta luego